¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, me van a venir a cagar a tiro! ¡Ja, ja! ¡Viene ahí! ¡Mate a alguien con la torreta! ¡Ahí era más! ¡Abró verdecito! La verdad no tengo idea Yo estoy acá escondido con la torreta porque tengo 10 de vida ¡Ahí! ¡Abró la torreta! ¡Abró la torreta! ¡Abró la torreta! ¡Ahí ya! Gracias.